Bueno chicos y chicas, es sin duda la noticia más revolucionaria de la tarde, la que más caos está creando en los diferentes lugares, en los diferentes foros, en Twitter, en las redes sociales. Lo cierto es que está todo el mundo opinando acerca de esto. Nintendo NX, atención, podría salir en julio de 2016 y además podría ser una consola híbrida, lo que se ha ido rumoreando durante muchísimo tiempo. Las últimas informaciones acerca de esta Nintendo NX, este proyecto NX, indican que tendría un formato mixto de portátil y consola de sobremesa y que saldría en julio de 2016. Es decir, estamos hablando del próximo verano, estamos hablando de ya mismo. NX, próxima consola de Nintendo, podría ser un formato híbrido entre sobremesa y portátil, es algo que se ha dicho una y otra vez y que ahora se confirmaría según las últimas informaciones de Wall Street Journal. Bueno, digo, se confirmaría, quiero decir que crecería más aún el rumor, porque obviamente Nintendo no se ha pronunciado al respecto. Pero atentos porque según dichas informaciones del Wall Street Journal, aseguran en su edición, precisamente de las últimas horas, que ya están enviando a compañías externas kits de desarrollo de esta Nintendo NX. Según sus propias fuentes, Nintendo estaría distribuyendo dichos kits de desarrollo a las desarrolladoras para que comiencen a trabajar con ellas. Además, buscan lanzar la consola en julio de 2016. Al parecer, las compañías que ya han recibido la Nintendo NX habrían informado de que se trata de una especie de caja estándar con al menos una unidad móvil conectada que puede ser utilizada como un dispositivo portátil. Algo que además coincide con lo que se rumorea desde hace mucho tiempo y que hemos venido aquí contando en el canal. Otro de los rumores decía que utilizaría un procesador de AMD ante lo que Wall Street Journal confirma que la compañía nipona pretende utilizar un chip de una industria líder. En cuanto al resto de sus características, según patentes que se han registrado e informes que se han publicado desde que Nintendo anunciase en marzo que estaba trabajando en este nuevo proyecto de hardware, este podría no tener lector de discos, pero por otra parte sí que sería compatible con realidad aumentada y realidad virtual. Así que chicos y chicas, ahora toca hacer análisis, recopilación de información y creernos o no estos nuevos rumores que aparecen en el Wall Street Journal. Y si aparecen ahí, bueno, quizás sea por algo. Yo personalmente, primero no considero que Nintendo NX o que ese proyecto híbrido sea realmente esa sucesora, sobre todo si no, si va a ser un proyecto digital, no va a tener unidad física, etcétera, etcétera, de discos y demás. Me parece un poco extraño que Nintendo se meta en eso como su próxima sucesora, por así decirlo, de Wii U, ¿no? De la consola de sobremesa. Quizás lo vea más como algo portátil, a pesar de tratarse de un híbrido, no sé, me resulta muy difícil pensar en serio que la sucesora de Wii U vaya a ser una consola que ni siquiera tenga unidad de discos para meter los juegos. O sea, me resulta bastante complicado pensar eso. Pero bueno, Nintendo NX, ahí tenéis los nuevos rumores. También me parece muy extraño que salga el próximo verano. Cuando todavía no se ha presentado absolutamente nada de ella. Cuando ya sabemos que una consola de sobremesa de Nintendo se suele anunciar con bastante más antelación. Tiene que haber una presentación, demo técnica, etcétera, etcétera, como ha pasado con todas las consolas de Nintendo. Pero bueno, estaremos como siempre pendientes a cualquier tipo de información que se produzca. Mientras tanto, pues vamos a seguir sobreviviendo a todos esos foros, esas redes sociales que están echando humo con este tema. No sé qué opináis vosotros de esta Nintendo NX. No sé qué opináis vosotros de esta Nintendo NX.